en este vídeo vamos a ver cómo recortar pelo en tan solo 30 segundos del fondo de una fotografía en photoshop hola cómo están todos mi nombre es sergio de pixel 40.com.ar y vamos directamente a photoshop y vamos a colocar el cronómetro de 30 segundos para hacer este recorte de esta fotografía vamos a ir a la varita mágica y colocar seleccionar sujeto luego vamos a aplicar en seleccionar y aplicar máscara vamos a elegir la segunda herramienta para refinar el pelo y simplemente vamos a pintar en estas partes donde faltó que borre un poquito mejor y también vamos a borrar en estas partes de acá todo alrededor de su cabello y en la parte de abajo un toquecito más vamos a poner descontaminar bordes y le vamos a dar ok eso es todo así de simple pudimos hacer el recorte de nuestra fotografía mira vamos a colocarle una capa nueva por debajo de un color uniforme y fíjate qué bien que obtuvimos nuestro resultado pero no nos vamos a quedar acá porque qué sentido tiene solamente dedicarle 30 segundos a un trabajo cuando podemos obtener el mejor trabajo posible y además vamos a explicarte un poco mejor cómo hacemos este procedimiento y qué fue lo que hicimos vamos a deshacer esto que acabamos de realizar deshice todo hasta el punto inicial cuando nosotros elegimos la varita mágica es una de las maneras que nos permite seleccionar sujeto cuando colocamos seleccionar sujeto nos va a ser la mejor selección posible dentro de las posibilidades de esa fotografía y esta va a ser nuestra nuestra primera aproximación vamos a colocar seleccionar y aplicar máscara para ir a las opciones avanzadas de selección para poder refinar un poco más de esa selección y cuando nosotros elijamos la segunda herramienta nos va a permitir en todo lo que sea pelos o hilitos o cosas muy finitas nos va a permitir poder pintar en la parte en la parte en donde el trabajo no lo hizo del todo perfecto para decir que me agregue el pelo pero que automáticamente de forma mágica me elimine el fondo y lo mismo puedo hacer con un pincel mucho más chico es fundamental el tamaño del pincel en este sector de acá en donde veo que hay algo de azules todo alrededor de la cabeza vamos a pintar también un poquito más acá nuevamente en las partes que no hizo el mejor trabajo posible perfecto acá también como vimos en la versión rápida podemos refinar está este sector y el resto no tocamos nada antes que nada voy a colocar en enviar a nueva capa con máscara de capa esto lo que va a hacer es que en vez que esté como una selección va a estar como una máscara vamos a darle ok para que lo realice la máscara es esto que tiene acá a la derecha que todo lo que esté pintado de color negro en la máscara se va a ocultar y todo lo que esté pintado de blanco se va a mostrar pero la información sigue estando ahí vamos a colocar un color por debajo vamos a ir a una nueva capa de color uniforme vamos a elegir el mismo celeste y acá mismo con este color ya se puede ver que hay algunas imperfecciones si mira como lo más blanquito y se puede ver que hay como un halo de color oscuro esto podemos corregir un poco con descontaminar para ir nuevamente con cualquiera de las herramientas de selección voy a tener disponible seleccionar y aplicar máscara para ir nuevamente a refinar esa selección porque tenemos una máscara puesta podemos centrar todo el tiempo a refinar esa misma selección tenemos la misma configuración de antes nada más que vamos a colocar esta vez descontaminar bordes ya acá podemos ver que queda un poquito mejor incluso podemos jugar con la cantidad de descontaminación que hacemos para que no sea tan abrupta pero yo la voy a dejar al máximo y voy a darle ok nuevamente ahí podemos ver el cambio que obtuvimos pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos descontaminar bordes porque si yo te oculto la máscara apretando la tecla mayúscula sobre la máscara vamos a ver que lo que está modificando realmente es la imagen en sí me está destruyendo la imagen por lo cual si yo necesitaría recuperar un poco de esa información no la voy a tener tan disponible vamos a borrar el de abajo porque como lo mandamos a una nueva capa quedó eso vamos a poner con más celeste más oscuro nos quedaría a refinar un poco estos detalles por ejemplo acá podemos ver que los dedos quedó algo de información así que simplemente con un pincel pintando en la máscara con un pincel chiquito de color negro vamos a poner el color negro voy a eliminar la parte que no debería ir si me paso un poco puedo pasar el color blanco con la letra x para alternar los colores y nuevamente para pintar el color blanco y agregar algo de información vamos a ir a la otra mano y también voy a pintar de color negro para ocultar este celeste voy a seguir pintando todo me paso un poquito a la derecha no importa apretó en la equis para ir al negro ahí ya podemos ver que la descontaminación de color jugó medio una mala pasada podemos ver que está un poco deformada la parte de las uñas no sé si lo llegas a ver pero ahora vamos a corregir en todos esos sectores donde nos hizo algún estrago la descontaminación de color también podemos ver si nos acercamos mucho que acá nos realizó ciertas aberraciones no sé si se pueden ver en esta parte de acá en esta parte de acá y está este sector de acá la descontaminación de color arruinó un poquito la imagen pero no hay ningún problema porque vamos a poder hacer lo siguiente para arreglar todas esas esos errores que nos genera la descontaminación vamos a ir a la capa fondo y la vamos a arrastrar a una capa nueva para que la duplique y la voy a mover justo abajo de la selección que hicimos vamos a seleccionar ambas con la tecla control seleccionó las dos capas y voy a apretar control g para crear un grupo lo voy a desplegar con la flechita y esta máscara se la voy a mover directamente al grupo ahora todo lo que esté dentro de este grupo va a estar acotado por esta máscara en sí así que yo podría de la imagen de arriba la imagen que hicimos la selección podría traer un poco de información acá vemos que borró un poquito de más así que podemos ir trabajando con la máscara primero voy a pintar de color blanco sobre la máscara para que me muestre un poco más de su piel ahora sí en la capa de fondo le voy a colocar una nueva máscara y voy a pintar de color negro en las partes donde quiero que se oculte y me va a mostrar entonces la imagen original lo que estoy haciendo simplemente es reconstruyendo sectores que arruinó en la fotografía y yo me puedo pasar todo hacia la derecha no habría ningún problema porque estoy trabajando estoy acotado con la máscara de arriba tengo una máscara sobre máscara es realmente genial trabajar de esta manera y lo mismo con estos dedos se veían medios raros acá podemos pintar para reconstruir la punta de los dedos y de este lado lo mismo acá vemos una uña media rara con azul pintó y reconstruyó porque porque estoy ocultando la capa que tiene la descontaminación excelente a ver si alguna algún sector por acá también puedo borrar un poco y acá por ejemplo que falta un poco de información si yo borro de esta capa con esta máscara no pasa nada porque la que le está limitando es la de arriba así que puedo entonces pintar de color blanco para que me traiga el codo y fíjate que en el codo también hay descontaminación se ve que hay una cosa media rara voy a dar mucho zoom entonces voy a ir a la máscara de la capa descontaminada y puedo también con el negro ocultar y vuelve el codo ahí tenemos mucho más perfeccionada esta selección vamos a darle doble clic y vamos a poner descontaminada cualquier cosa escribe ahí pero no importa y en abajo original doble clic sobre el texto para cambiar el nombre de la capa si trabajamos de una forma mucho más organizada que pasa en este sector acá tenemos unos pelos que están medios como desenfocados y necesitamos tener un poquito más de calidad para eso para tener un poco más de calidad en ese sector lo mejor que podemos hacer es crear nuestros propios pinceles con la ayuda de una tarjeta digitalizadora va a ser mucho más fácil pero también lo puedes hacer con un mouse y también te voy a mostrar cómo poder realizarlo con el mouse crear una capa nueva esta capa la use de auxiliar la voy a borrar y voy a crear una capa nueva arriba de todo ahí tenemos una capa que ahora está transparente la capa grupo que tiene la capa descontaminada y la original y el color este de fondo que yo le coloque vamos a esta capa que va a ser los pelos individuales entonces vamos a crear con un pincel vamos a apretar sobre la opción de ajustes de pincel por un lado vamos a suavizar suavizar lo que nos permite es colocar un nivel de suavizado por ejemplo del 30% para que nuestras curvas sean más amables y para perder un poco precisión por otro lado vamos a ir a dinámica de forma y la vamos a tildar y vamos a colocar en control presión de pluma esto va a hacer que cuando apriete poquito sale finito cuando aprieto fuerte sale más grueso y lo que también tendríamos que cambiar es el diámetro yo lo voy a hacer es poner un 20% para que el mínimo no sea en cero no sea el más chiquitito sino un poquitito más grueso sí para que no haya tanta diferencia uno con el otro y por otro lado también le voy a colocar transferencia la transferencia lo que hace es que cuando aprieto poco me tira poca opacidad y cuando aprieto mucho me tira mucha pero le voy a poner que me lo maneje con la presión de pluma y que el mínimo esté en un 40% y le voy a cambiar el tamaño apuntando en la primera opción le voy a cambiar el tamaño a aproximadamente tres o dos píxeles de esta manera voy a poder realizar mis pinceles vamos a poner un color negro para que sea bien tirando líneas si vos estás utilizando un mouse lo que te aconsejo es que en dinámica de forma le coloques transición y el mínimo lo tires mucho más para arriba entonces vos con el mouse te va a tirar desde un grueso va a ser una transición a un poco más fino quizás un diámetro más chico ahí está ahí podemos ver cómo creamos nuestros cabellos por supuesto que con una tableta digitalizadora va a ser mucho más sencillo si vos querés ver cuáles son las ventajas principales de entre una tableta digitalizadora y un mouse convencional te voy a dejar un vídeo arriba a la derecha que te va a venir de mucha utilidad muy bien estamos trabajando con la presión compresión de pluma ya esto lo puedo cerrar pero lo que voy a hacer es tomar un color dentro de la cabellera de la chica está y simplemente voy a tratar de seguir el recorrido del cabello también puedo tomar un color clarito uno de estos amarillos ir tirando también un montón de pelos la idea es que tires una variedad de colores de pelo bastante variado de color de pelo para que te sea te quede mucho mejor si vamos a hacer lo mismo acá directamente lo que estoy haciendo es siguiendo el sentido de la cabellera nada más que eso y lo recomendable es que esto lo hagas lo más rápido posible porque te va a dar mejores resultados casi siempre que hagas o vas a hacer vamos a hacer una c o vas a hacer una s está ahí tire bastante de ese color ahí está vamos a crear varios de estos colores especialmente de los rubios porque tiene algo así creo que se llaman californianas este tipo de pelo de esta manera y ahí tenemos un montón de color un montón de pelos y acá podemos hacer lo mismo agregar algunos pelos así medio puestos muy por arriba simplemente voy a tirar pelitos al aire y conviene mucho ir cambiando de color constantemente más en este tipo de cabellera muy bien vamos a agregar todos los pelos que nosotros necesitemos y una vez que más o menos estemos conforme también tenemos que tener en cuenta de que va a tener cierto desenfoque que los pelos no van a ser tan marcados que se notan como pelos muy duros así que lo que podríamos hacer es ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y darle un pequeño desenfoque no mucho para que quede mucho más sutil y podríamos ocultar un poco de esta máscara estos pelos voy a usar un pincel con un flujo bajito para no borrar tanto para borrar a penitas de color negro lo que estoy haciendo es hacer desaparecer un poco estos pelos porque son muy blureados y acá podríamos por ejemplo agregarle un fondo degradado vamos a colocarle que se yo un degradado de celeste ah mira con este color así anaranjado que ya tenía car pre cargado queda muy pero muy bien y ahora sí yo te voy a poder mostrar el antes y el después de borrar el fondo a esta chica con esta cabellera te recuerdo que estoy inaugurando ya hace unos días mi curso de photoshop de 0 a 100 donde ves absolutamente todo acerca de photoshop desde un nivel principiante a un nivel avanzado es más en estos días voy a estar haciendo otro sorteo como dice en el sorteo del vivo del módulo 1 completamente gratis así que te sugiero que me sigas en instagram en arroa estudio pixel 40 hasta acá hemos llegado nosotros y yo sin más para decirte te digo nos vemos en el próximo vídeo